Señor, ya no puedo más, no lo voy a sentir, no más. Estoy cansado de que me estén persiguiendo por causa de tu palabra. La calle me llama, soy débil. Las mujeres dan mucho, pero no aguanto más. Ya no puedo ser decimos cristiano, no, no puedo. La calle me llama, está bebido, está descontento. Mis amigos dicen que me aman. Y no puedo hacer tanto de nuevo. Y no puedo. Hoy, me alejo de ti. No, Manilla, yo no soy cristiano, yo estoy desacatado. No, 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 yo no voy a cantar ni a adorar. Yo estoy desacatado. Hoy yo voy a fumar y voy a manguiar, voy a vacilar. desacatado y pico maní, no creo en nadie, voy a romper las calles maní, ¿qué es lo que? Bueno, y a mis amigos, ¿ya tú sabes qué es lo que? Hablamos. ¿Qué es lo que es maní? Dame la luz, ¿estamos listos? Vamos a ver, ¿sabes qué es lo que? Vamos, vamos a ver, hay pilas de mujeres, no aguanto eso, es la prueba dura, porque yo te desacatado, vamos a ver, hay pilas de mujeres, no aguanto eso, vamos a ver, hay pilas de mujeres, no aguanto eso, no aguanto eso, no aguanto eso, no aguanto eso, por la noche, pero vuelve por el día, la mayor salvada del negocio, se sudo, y todo el río me rebala, y 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 ya ya no tengo esperanza ya no tengo salvación señor reconozco que te dejé reconozco que te abandoné jajaja me fui detrás de los placeres detrás de las mujeres ahora entiendo que los cielos y la tierra pasarán pero tu palabra no pasará te abandoné dios te di la espalda señor dónde estás se han ido a me abandonar las mujeres me dejaron tío dónde está dónde está dónde está háblame aunque tú me hayas dejado yo siempre estuve y estaré contigo yo soy tu dios y hoy yo te perdono gracias señor gracias porque aunque yo he sido infiel tu permaneces siendo fiel gracias gracias te prometo dios que te seré fiel te prometo que viviré para ti gracias gracias por tu perdón gracias por tu misericordia gracias yo me aparte de dios abandoné a dios por los placeres por las mujeres por los deleites de este mundo mis amigos siempre estaban conmigo pero cuando se dieron cuenta que yo tenía sida y no había solución los amigos me abandonaron por eso quiero decirle a ustedes jóvenes tu verdadero amigo se llama dios tu verdadero amigo se llama jesús él nunca te va abandonar y nunca te va a dejar así que levanten su mano y digan conmigo jesús es el amigo fiel así que nunca intentes dejar a dios nunca intentes soltar a dios porque los cielos y la tierra pasarán pero sin palabras no pasarán recuerda seguimos caminando con dios si si